Yo quiero tomar coca pero no en vaso Yo quiero tomar coca pero no en vaso Yo quiero tomar coca, pero con el canto Yo quiero tomar coca, pero con el canto Yo quiero tomar coca, pero con el canto Ay, cabrino, venga, ya te voy Tampoco, venga, choque Gaste plantar en recarga Llamando a Papá Noel Solo una cosa te digo Esta es la cosa La celeste está sonando en vivo en la diosa Yo quiero tomar coca, pero con el canto 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 Adelanto solo para dimisión Plena que está buena, plena, plena, plena La luchada